y yo que miente estamos aquí en detrito urbán tv saludos para todos buen ambiente la verdad venimos con tres noticias en una guarda mi gente es que jerry estuvo nuevamente compartiendo con la crespa la verdad mi gente es que jerry uno de los grandes participantes del desafío 20 años se reencontró con una vieja conocida como fue la crespa aquella que nos deslumbró y que por supuesto se ganó la confianza de este gran participante allí en el desafío en vídeos en las redes sociales circuló el momento junto entre ellos en otra noticia también vigente olímpico al parecer se estuvo hablando de guajira olímpico le hace un chiste a guajira en medio de un vídeo que subió en las redes sociales donde al parecer se burló de una de las campeonas de este importante desafío vamos a ver el vídeo a continuación bueno mi gente en una última noticia por supuesto también guajira a través de sus redes sociales estuvo hablando de karen guajira estuvo contando de que su relación con karen está más que bien y que no hay conflictos ni discusiones entre por supuesto ella y karen a lo que dejó notar que los fanáticos no se dejen cegar y demás vamos a ver un vídeo a continuación el que juez vive un día va a ser vive toda la vida mi equipo vive los amos los adoro a todos hablo más común que con otros pero algo que tienen que saber es que después del desafío cada quien tiene su enfoque tenemos trabajo ocupaciones enfoques diferentes vivimos en ciudades diferentes cuando se da la oportunidad de parchar parchamos chateamos nos hablamos la verdad es que nos llevamos súper bien con karen porque esa pregunta es que pasó con karen no ha pasado nada en algún momento recién pasó lo del chaleco hubo como una pequeña diferencia un pequeño dibujo lo hablamos ella y yo en ese momento todo está cool pero es un tema de solo de malos entendidos y de que a veces uno se deja también llenar la cabeza gracias de otras personas pero lo real no es tiña yo sigo estando aquí sigo admirándola como el día uno es una mujer preciosa que se ve todo lo lindo de la vida al igual que todos y ya todo está bien con ganas de verlo pronto bueno mi gente no sé qué opina nos vemos en otro vídeo suscríbete a tus distritos urbantes y hasta la próxima